Bueno, mira vos, ha venido, ha venido, ha venido, ha venido, ha venido, ha venido Dante, ha venido Dante, ha venido Dante, y con cocina nueva se encontró con la cocina nueva, con cocina nueva, todo muy lindo, como andas Dante, hola Lagarto, hola a todos, como te ha ido de vacaciones, muy bien, muy bien, recorrí bastante, disfrutando de nuestro país, Lagarto, has tomado las rutas argentinas, Tal cual, me fui hasta el sur y de ahí me fui hasta Corrientes, ah, fuiste finalmente a Corrientes, y si no, podía dejar de ir a casa, si no me iban a directamente a desheredar, Lagarto, así que tenía que ir, así que recorrí todo el país, verdaderamente, el sur es increíble, es muy bello, y bueno, uno se queda con esa sensación de que nuestro país es inagotable, en belleza, en gente hermosa, hay que disfrutarlo porque realmente es increíble, así que muy contento, con pilas nuevas, con ideas nuevas también, y me encuentro con todos estos renovables. Nosotros preparamos la cocina para vos, para que te sientas cómodo, está todo renovado, la verdad que está todo muy lindo acá, se ve que está todo bien, por suerte, mando un abrazo a mi amigo Horacio, que me estuvo cubriendo también, un agradecimiento enorme, así que bueno, un gran abrazo para él también. Y Horacio lo hizo adelgazar a la vaca. Ah, no me digas. Claro. Sí, sí. Ah, laburó mucho, entonces hay que hacerlo adelgazar a la vaca. Toda comida sana hizo Horacio, toda comida sana. Mirá vos, ¿qué no? Todo natural. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar laburando hoy? Bueno, mirá, hoy vamos a alargar con un lindo plato, lagarto, como para que en casa puedan disfrutar de la cocina simple y deliciosa, como siempre preparamos en el show de la mañana, así que vamos a preparar unos ricos bifes de chorizos, lagarto, que lo vamos a acompañar con una polenta con hongos. No, no me digas, polenta. No la polenta clásica caliente, sino que la vamos a preparar y la vamos a hacer durita, para cortarla un poco y poder servirla durita, inclusive fría, así de esa manera podemos disfrutar de este plato que es tan exquisito y tan económico, como es la polenta, en días de calor como en el verano. Qué lindo. Sí. A mí me encanta la polenta. Sí, yo sabía que a vos te guste la polenta. No, ni mi abuela paterna la cortaba con un hilo a las porciones. Ah, no me digas. Sí, claro, la sacaban así como un molde, la traía envuelta en un repasador, que le daban la forma, lo abría al repasador y cortaba así con un hilo y servía la porción. La traía envuelta como si fuese una joya prácticamente. Sí, prácticamente, porque era bien durita, sequita. Vos me habías contado que te gusta la polenta de cocción larga, ¿no? Sí, sí, me gusta la normal, digamos. Es la más rica. Sí. ¿Y te tomás el trabajo de hacerla de vez en cuando en tu casa? Sí, hago, hago. Está muy bien. Son como 20 minutos revolviendo. Son 20 minutos o más a veces. Antiguamente, ya hoy casi no se hace porque los tiempos son, digamos, un poco escasos, el calor también, pero se tenía cocinando la polenta 45 minutos, una hora. Se le daba una cocción prolongada. Uno puede decir, pero si en 20 minutos ya el grano de polenta, que es el grano de maíz molido, ya está tierno. Sí, es verdad, pero el sabor que va adquiriendo en todo ese proceso de cocción, de revolver, de agregar líquidos y de ir aportándole amor, podría decir, a la polenta, realmente es increíble. Había que tener polenta. Así que hay que tener polenta. Bueno, ingredientes necesarios, obviamente polenta. Por supuesto, vamos a necesitar un poco de polenta. Estos bifes de chorizo, mirá que son pequeñitos y deliciosos. Vamos a usar algunos hongos de pino también y un poco de queso rallado. Y algunos vegetales porque vamos a acompañar nuestros bifecitos con una salsita ligera que vamos a hacer con cebolla, pimiento y un poco de limón o vinagre también si tienen en casa. Así que con estos pocos ingredientes lagarto, hoy vamos a disfrutar de nuestra cocina. Los bifes de chorizo, de última, lo pueden reemplazar por costeletas o inclusive pueden optar por comer pollo si está más a su alcance, por ejemplo, una pata de pollo. Bueno, muy bien, una patita de pollo o el bife de chorizo. Por supuesto. Para los dos vale lo mismo la receta. Para los dos va a andar muy bien la polenta, que es una guarnición económica, nutritiva, fácil de hacer y que la podemos disfrutar también en días de calor, por ejemplo, utilizando el método que hoy vamos a tratar de explicar. Bueno, muy bien, Dante, vengo en un ratito. Bueno, yo te espero por acá nomás ansioso porque tengo muchas ganas de cocinar. Claro, me imagino. Sí, vengo con las ganas, bárbaro. Y durante tus vacaciones no tocaste una sartén. Y no me dejan mucho cocinar, ¿viste? Porque uno dice, no, 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 venga a trabajar, no trabaje. Pero bueno, igual, de vez en cuando hay que probar. Por ejemplo, en el sur tenía que probar yo el cordero panagónico. Ah, y lo hiciste vos. Pero por supuesto, así que teníamos que cocinar una vez. Me hiciste agarrar una pala en el video, un mes de vacaciones. Bueno, ya vengo en un ratito. Bueno, me voy a la cocina. Se va a la cocina. Se va a la cocina porque tenemos que empezar con nuestra receta. Además, Dante tiene que laburar. Tiene que hacerlo, laburá, Lagi. Hay que laburar. Hay que laburar que no viene. Bueno. Bueno, vamos a alargar entonces con nuestra recetita de lagarto y vamos a empezar preparando la polenta. Esta polenta con hongos que vamos a hacer y que después la vamos a cortar porque la vamos a servir durita, ¿eh? Puede ser fría o puede ser caliente. Exactamente. Inclusive, si guardan un pedacito y quieren comer al otro día, por ejemplo, en el desayuno polenta, se puede hacer también. Se puede hacer. Un pedacito de polenta, bueno, en este caso tiene hongo, pero antes se utilizaba bastante en los desayunos de campo. Polenta con leche. Exactamente. La polenta con leche cuando el pan no estaba tan accesible para todo el mundo. Voy a cortar un pedacito de cebolla, lagarto, porque vamos a ir saborizando un poquito. Vamos a hacerlo un poquito más completa, ¿eh? Así que cortamos un poco de cebolla. Con esta cantidad está bien. Bien, tengo por acá, si podés ver, un pedacito de ajo también. Vamos a agregarle un dientecito de ajo. Vamos a dejar acá la cebollita. Cortamos groseramente, ¿eh? Un diente de ajo como para también perfumar bastante nuestra polenta, lo que le va a dar un sabor bárbaro. Si ustedes en casa, como siempre decimos, no son tan amigos o apegados al consumo de ajo, se puede evitar y no hay ningún inconveniente, ¿eh? Vamos a agregar entonces un poco de aceite sobre la sartén, se puede ver acá. Y vamos a cocinar acá las cebollas junto con los hongos, que yo enseguida te voy a mostrar cómo vamos a ir con la polenta. Esta parte es muy simple realmente. La cebolla, el ajo, un poquito de aceite. Ahí está, adentro de nuestra sartén. ¿A vos te gustan los hongos ahí? Ya lo dejamos ahí. Sí, son riquísimos. Sí. Ahí tenemos los comestibles. Sí, estamos hablando de los comestibles, ¿no? Por supuesto. Y acá ya tengo los hongos de pino que los hidraté, el agarto, y los corté. Ajá. Pequeños, ¿sí? Y ahí agregamos adentro de nuestra cebollita y el ajo para que se vayan cocinando y que vaya teniendo un buen sabor. Si quieren, pueden hacer primero este fondo y una vez que esté todo perfectamente cocido, agregan el líquido y hacen acá mismo la polenta. Nosotros vamos a usar, podríamos decir, el método inverso. Vamos a cocinar por un lado los hongos con las cebollas y por otro lado vamos a preparar la polenta y después le vamos a incorporar todos estos hongos y estos vegetales, ¿eh? Acá tengo en hervor lagarto agua con un poco de leche. Bien. Un toque de leche. Puede ser si desean también algo de caldo. Vamos a poner un poco de sal gruesa para darle sabor a nuestro líquido y vamos a agregar en forma de lluvia la polenta, ¿eh? Ahí está. Tengo acá la polenta. Vamos agregando lentamente en forma de lluvia. Fíjate que si agregamos así y vamos revolviendo, no se van a formar grumos y va a quedar perfecto, ¿eh? Buen chaparrón, ¿eh? Es exactamente como chaparrón, como dice la vaca, ¿eh? Vamos agregando en forma de lluvia. La cantidad de agua que tenemos que agregar son aproximadamente dos partes por una parte de polenta. Lo tradicional es agregar dos partes y medias o tres para que la polenta quede un poco más líquida. Más líquida. Pero en este caso como nosotros queremos que la polenta quede bien firme, lo que vamos a hacer es agregar un poco menos de agua para que de esa manera quede bien consistente. Fíjate como ya rápidamente comienza a tomar un poco más de volumen, se pone más espeso el líquido y acá tenemos que quedarnos revolviendo un buen rato hasta que tenga la viscosidad y el sabor, sobre todo, que nosotros deseamos que tenga. Ahora, tengo también algo de queso rallado, pero se lo vamos a agregar una vez que la polenta ya esté lista, porque si ponemos ahora el queso se va a fundir en exceso, se va a pegar todo al fondo y vamos a lograr un resultado que no deseamos demasiado. Entonces cocinamos la polenta, una vez que la polenta está agregamos los hongos que, fíjate como ya rompió el hervor acá, cuidado cuando comienza a saltar de no quemarse y una vez que esté listo lo ponemos en una bandeja y lo dejamos enfriar. Así que me quedo acá revolviendo nuestra polentita y en un rato vamos a seguir con nuestra recetita. Bueno, vengo en un rato. Claro, de la polenta y de todo el plato, porque ya lo vamos a terminar ahora. Y mirá como quedó la polenta una vez que se enfrió, yo la corté en bastones, como para que pueda ver, fíjate, esta es la textura que tenemos que lograr para que quede realmente excepcional. Ese color oscurito se lo da el hongo. Exactamente, queda oscuro por los hongos de pino que le agregamos, así que queda un poquito marrón, podríamos decir. Vamos a agregar ahora un poco más de aceite sobre nuestra sartén, ahí está, y vamos a poner algo de sal gruesa, lagarto, una pizca de sal gruesa. Ah, en la sartén. Así es, en la sartén, porque acá vamos a ir cocinando la carne y también vamos a dorar un poco la polenta. Vamos a poner entonces los bifes, fíjate que está a punto la sartén, vamos a colocar nada más que dos inicialmente y voy a ir llevando ahora la polenta para que se vaya dorando junto con los bifecitos. Bifecitos, ahí está. Mientras esto sucede, esto va a tener un sabor bárbaro, porque además la polenta va a ir absorbiendo los sabores de nuestra carne, lagarto, así que va a quedar realmente muy interesante. Por otro lado estoy preparando en la tabla, vamos a dejar acá el bifecito, una salsita que vamos a utilizar para justamente salsear nuestro plato. Tengo algo de cebollitas picadas, vamos a picar también un poco de moldones, lo más fino que puedan picar en casa, para que de esa manera se integre bien al plato y la salsa quede verdaderamente interesante. Entonces cortamos pequeñitos los moldones, ahora lo vamos a cortar en dados. Dante, te propongo un segundito, vos seguís avanzando con eso porque tenés en contacto con Carlos Paz. Dale nomás. No me voy de aquí. Sí, estoy en contacto con Evelina Ramírez, que es periodista de Radio Serranías en Villa Carlos Paz. ¿Se nos interrumpió la comunicación? Bueno. Se cortó la comunicación. Bueno, intentamos, intentamos restablecerla. Mientras sigo con vos, Dante, dale. Dale. Yo ya estoy casi terminando de cortar los pimientos, ¿eh? Dejamos a un costado junto con las cebollas y lo vamos a agregar dentro de un bowl. Las cebollas y los pimientos, todo junto, ¿eh? Esto viene a ser como si fuese una salsa criolla, pero tiene menos ingredientes. Porque la salsa criolla tiene tomates y puede tener también un poco de pepinos y en algunos casos se le agrega hasta apio. Esta es mucho más simple porque le vamos a agregar solamente las cebollas, el pimiento, un poco de jugo de limón, lagarto, para darle un toque de acidez, que puede ser reemplazado también, si ustedes desean, por algo de vinagre directamente. Y le vamos a poner también un poco de aceite. Es como, podríamos decir, una especie de ensaladita donde todos los ingredientes están cortados muy finitos, muy pequeños y de esa manera van a formar parte de nuestro plato, ¿eh? Entonces, mezclamos bien, vamos a salpimentar esto y luego vamos a agregar sobre nuestra carne y nuestra polenta para darle un muy buen sabor. Ahora solamente nos queda... ¿Eso no va cocido? No, va crudo. Ah, va crudo. Es buena la pregunta para que quede claro, va crudo directamente. Me voy a munir de la pinza, vamos a ver cómo viene la carne. La despegamos un poquito, mirá, la está bien doradita, ¿eh? Bien doradita. Así que la damos vuelta ahí para que se siga cocinando. Primero, giramos también la otra y vamos a pispear nuestra polentita como está, que seguramente también ya se fue dorando. Bueno, le falta todavía un poco, por eso está todavía pegado, así que lo voy a dejar un momento más. Sí, le falta un momentito más. Vamos a dejar. Cuando se comienza a despegar, quiere decir que abajo ya está lo suficientemente dorada. Y ahí la damos vuelta, ¿eh? Así que bueno, me quedo acá terminando de dorar nuestra polenta, la carne. Qué rico está eso. En el próximo paso preparamos nuestro plato con la mano con la mano esa polenta. Realmente, dan ganas. Claro, esos bastones así. Y dorada queda fenomenal. Qué rico. Bueno, muy rico en el plato, ¿eh? No, qué lindo que está, qué lindo aroma que hay, ¿no? Me queda la última parte, es el último toque, que es agregar la salsita que habíamos preparado con las cebollas y el pimiento. Se la vamos a agregar sobre la carne de esta manera para darle todo el sabor y un poquito del jugo, podríamos decirlo. Agregamos sobre el plato y de esa manera tenemos nuestro platito terminadito como para disfrutar en casa. Un plato muy fácil, simple de hacer y realmente queda excepcional, ¿eh? Bueno, miren, para prepararlo hacen falta estos ingredientes que nos muestra Dante ya. Así es, les contamos entonces que van a necesitar para 4 personas 300 gramos de polenta, 250 gramos de hongos de pino, sal y pimienta a gusto, aceite de oliva en cantidad necesaria, 50 gramos de queso sardo y 4 bifes de chorizo. También necesitamos para la salsita media cebolla, medio pimiento, aceite de oliva, unos 100 mililitros, 30 mililitros de vinagre o jugo de limón, sal y pimienta y orégano a gusto. A gusto, ¿eh? Muy bien. Puede ser orégano fresco, si tienen en casa una huertita con algunos oréganos, pueden tomar un poco de orégano, un poco de cibuleta, alguna hierba que tengan en un plantero en casa. Realmente nos cambia mucho los platos, así que anímense a tener un planterito con algunas hierbas que van a tener unos sabores bárbaros. Hay que darle a boca a los planteros. Como el que tenés vos acá. Exactamente. ¿Qué tenés acá? Como el que yo tengo acá. Acá tenemos uno que tiene albahaca, un poco de tomillo, también algo de salvia y un toque de romero. Entonces yo voy, saco un poquito de hierba fresca y ahí podemos ir agregando. Gracias Dante, hasta mañana.